En su primer acto de campaña de este sábado en Jalisco, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que de obtener el triunfo en las próximas elecciones, se buscaría conseguir la autosuficiencia alimentaria. Acompañado por el candidato de la coalición a gobernador Carlos Lomelí Bolaños, explicó que para conseguir dicho objetivo se apoyaría a los productores con créditos para agricultores y ganaderos. En el acto en el que también estuvo Marcelo Ebrard, reiteró que uno de los principales objetivos del movimiento que encabeza es combatir la corrupción para generar recursos que permitan impulsar actividades productivas. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, se dice listo y entusiasmado para participar en el segundo debate presidencial, que se llevará a cabo este domingo en Tijuana, Baja California, en el cual contrastará temas que conoce de primera mano. Durante su visita a la Universidad de Baja California, Mead afirmó que al segundo debate presidencial llegará muy bien, contento, preparado y con una campaña revitalizada. El aspirante presidencial de los partidos revolucionario institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, subrayó que es una elección en donde hay visiones del país muy diferentes en muchos temas, pero en particular los temas que se tratarán en el debate. El candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, dijo que la cantidad de impuestos que pagan los mexicanos es inaceptable, por lo que hay que reducir los impuestos sobre la renta y al valor agregado. Esta mañana, Rodríguez Calderón se pronunció por una política migratoria creada por personas que realmente entiendan lo que es tener que emigrar y querer regresar a su país, a propósito del segundo debate que se realizará esta noche y que abordará el tema derechos de los migrantes. Expuso que él piensa diferente, ya que si se hubieran hecho las cosas diferentes y se hubieran generado las oportunidades en el país desde hace más de 30 años, ninguna persona tendría la necesidad de emigrar, y eso es parte de lo que ofrecerá trabajar, para lo cual, en caso de ganar la contienda, colocaría a un migrante al frente de esta problemática para que entienda y ofrezca soluciones viables. El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, se dijo listo para el debate de este domingo y sostuvo que está preparado para realizar muchas propuestas para toda la frontera. Destacó que el debate será un ejercicio muy interesante porque habrá una participación de ciudadanas y ciudadanos que harán preguntas y con quien se podrá dialogar. Al visitar las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, reconoció que ha mantenido comunicación telefónica con la excandidata independiente Margarita Zaval, Notimex.